la frontera con venezuela en el municipio de ureña ureña y cúcuta que hay un paso para el municipio de ureña en venezuela bueno vamos a ver que como todos los puentes están cerrados en la frontera con venezuela vamos a ver y para llegar alla este es el puente de san luis este es el pío pamperolita no lo puedo recorrer porque esta cerrado por la supedida este gps es una berraquera no pensé que fuera de esta manera esto lo ubica uno esta es la avenida venetrio mendoza lo ubica uno la berraquera asi esta mucho esta berraquera que no le he cogido bien el puente de la carretera que las instantes del puente de san luis todavia no todavia no no de todo viene el puente de san luis absolutamente suogida sí que es un я ¡Adiós! 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 Bueno, vamos llegando... ...aí... ...para ser... ...a...punto... ...aí... ...bueno jefe... ...aquí para allá queda Ureña, ¿cierto? Sí. ¿Ya no se puede pasar más ahí para allá? No, no, no hay pasos. ¿Cómo se llama este sector, Ted? El Escobal. ¿Listo? ¿Dáyer? Eh...bueno, a ver cómo le escucharon. Cerrada las fronteras, o sea, no pude pasar a Venezuela. Quería pasar a Venezuela a Ureña ...y a San Antonio de Pachebra, ...pero por ningún lado se pudo. Eh...bueno, no quiero hablar de política, son las consecuencias de... ...los políticos colombianos y venezolanos. Entonces, aquí... ...o sea, ya no hay más. Aquí ya vendría a ser... ...de volvernos por la avenida de Demetrio Mendeza, nuevamente, ...hasta la avenida de Libertadores, nuevamente. ...hasta la avenida de Libertadores, nuevamente. ...hasta la avenida de Libertadores. ...hasta la avenida de Mendeza, nuevamente, ...hasta la avenida de Libertadores. ...hasta la avenida de Libertadores. ¿Y vamos? ...hasta la avenida. ...hasta la avenida. ...hasta la avenida, ¡Gracias! ¡Gracias!